Llegamos tarde los dos a nuestro encuentro en la vida supimos al comenzar que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere de nada más le llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Llegamos tarde los dos Solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final Disimulemos la pena Llegamos tarde los dos Para salvar dos fracasos De nada más le llorar De nada más le llorar Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Estaba 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 Gracias.